Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado el diálogo entre Jesús y sus discípulos con el que concluye el discurso del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En este discurso se ha presentado Jesús con la imagen tan sencilla y tan familiar del pan, porque con su amor y su palabra desea nutrir nuestra existencia. Jesús también ha afirmado que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. La carne y la sangre son la persona completa. Jesús quiere revelar que sólo alimentándonos de su presencia, de su persona, a través de la fe y en modo particular en la Eucaristía, alcanzamos el don de una vida superior, robusta, eterna, que va más allá de la muerte. Después de oír este discurso de Jesús, dice el Evangelio que muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede admitir esto? Aunque los discípulos llevaban varios meses conviviendo con Jesús y lo seguían con sinceridad y devoción, no lograban aceptar tan fácilmente todo lo que el Maestro les decía. Para los discípulos aquellas palabras eran duras, difíciles de entender. En cambio, Jesús les explica que sus palabras son espíritu y vida. Para que puedan ser comprendidas es necesaria la apertura de la fe, la única actitud que nos hace capaces de acoger la revelación divina. Aquellas no eran palabras como todas las demás que los discípulos oían a diarios oían a diario. Las palabras de Jesús no solo eran creíbles y atractivas, sino que nacían de lo más profundo de su ser. Brotaban de su amor filial por el Padre y de sus entrañas misericordiosas por la humanidad. Como aquellos discípulos también a nosotros, muchas veces nos pueden parecer duras las palabras de Jesús, difíciles de comprender. Quizá tengamos que acostumbrarnos un poco más a percibir sus palabras no como simple lenguaje religioso, sino como palabras vivas, que en el mismo momento de escucharlas se vuelven misteriosamente eficaces en nosotros. No van dirigidas tanto al cerebro como al corazón. Las palabras de Jesús todavía hoy son espíritu, es decir, fuente de luz, de fuerza y de consuelo. Y son vida al ser capaces de comunicarnos la misma vida de Dios. Las palabras de Jesús contienen aliento divino que transforma y vivifica nuestra existencia con el amor y la ternura de Dios. Por eso es importante el contacto directo con las palabras de Jesús. No basta lo que otros nos dicen, las predicaciones que oímos o los libros que leemos. Hay que ir al Evangelio y oírlo a Él. Hacer la experiencia gozosa, apasionante de acoger su palabra, que siempre es espíritu, aliento divino y vida, fuerza capaz de cambiar nuestra existencia. Ante la dificultad de aceptar las palabras de Jesús, desde entonces, dice el Evangelio, muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no querían andar con Él. Seguramente a Jesús le dolió aquella deserción de muchos de los que le seguían. Pero Él no se echó atrás, sino que más bien completó su discurso sobre el pan de vida, aludiendo veladamente al misterio aún mayor de su glorificación a través de su elevación en la cruz. Jesús, por eso les dice, ¿y esto que les he dicho los escandaliza? ¿Y qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Jesús no teme decirles toda la verdad, aún corriendo el riesgo de que otros muchos lo abandonen, aún corriendo el riesgo de quedarse solo. Jesús ciertamente sufrió al ver que muchos de los que lo seguían se estaban yendo de su lado. Es consciente de la crisis que se ha producido y no la oculta. Sin embargo, tampoco suaviza sus palabras, ni intenta contentar a sus oyentes para que se queden. No dudó incluso decirle claramente al grupo más íntimo de los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? También los apóstoles eran libres de irse si querían. Aún sufriendo, Jesús no teme quedarse solo, porque sabe que las promesas de Dios, aún cuando no las comprendamos, no dejarán de cumplirse. Por eso tampoco se desanima, ni se irrita, ni pronuncia algún juicio negativo contra nadie. Porque Jesús vivía unido al Padre, con la conciencia de que el Padre nunca lo dejaba solo. Los demás pueden faltar y fallar. Dios es siempre fiel. Los demás pueden irse y abandonarlo. Dios no nos deja nunca. Esta era la fuerza de Jesús. El episodio narrado por el Evangelio de este domingo puede ayudarnos a interpretar y vivir las crisis y momentos difíciles de la Iglesia en la sociedad hoy. Y cuando digo Iglesia me refiero a toda la comunidad cristiana. Jesús le enseña a la Iglesia a afrontar los problemas, a afrontar las situaciones conflictivas, siempre con la confianza puesta en Dios, que nunca la abandonará. La Iglesia comienza a evangelizar cuando trata de afrontar los diversos desafíos que se le pueden presentar en su misión. No cierra los ojos. La Iglesia evangeliza con los ojos abiertos a la realidad, pero con el corazón fortalecido por la luz y el consuelo de Dios. La Iglesia sabe que no es sano disimular las dificultades, negar las crisis u ocultar artificialmente los problemas, dejar las cosas para más adelante, hacer como si nada estuviera pasando de problemático, solo agrava las cosas. Todo se vuelve más complejo y difícil de manejar. Los conflictos no deben ser ignorados o disimulados. Han de ser asumidos, incluso padecidos. Hay que entrar en el conflicto, atentos a no dejarnos atrapar por el conflicto, sino viviéndolos como ocasión para crecer en la fe y en la fidelidad al Señor, como hizo Jesús aquella mañana en Cafarnaúm. La fidelidad de la Iglesia, la verdad del Evangelio, muchas veces le trae como consecuencia que muchos la abandonen. La calumnian y la ataquen. La defensa de la dignidad de la persona humana y la denuncia de la injusticia, que son parte esencial de su labor evangelizadora, casi siempre le acarrean a la Iglesia amenazas y persecución de parte de los poderosos de turno. En esos momentos, a imagen de Jesús, la Iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. Aún sufriendo, al constatar que muchos se alejan y la atacan, la Iglesia no conoce ni la amargura del resentimiento, ni la fuerza maligna de la venganza, sino que actúa siempre con mansedumbre y misericordia, sin renunciar jamás a la caridad y al perdón sin límites. La única fuerza que sostiene la vida y la misión de la Iglesia es la promesa de Jesús que la historia jamás ha desmentido. Al final del Evangelio de Mateo, estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. La frase de Jesús dirigida a los doce, también ustedes quieren dejarme, debió resonar como una nueva llamada en su corazón, a tal punto que Simón Pedro tomó la palabra en nombre de todos, diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Jesús, como hemos visto en este Evangelio, el discípulo de Jesús siempre es libre de irse y abandonarlo, pero quien decide quedarse también debe hacerlo con libertad y con una gran conciencia, deseoso de estar con Jesús y de seguirlo, con la convicción profunda de que lo que puede darnos Jesús no lo encontraremos en ninguna otra parte. Probablemente cuando Simón respondió esto lleno de entusiasmo, no había comprendido mucho, pero sí había experimentado en lo más hondo de su corazón el amor y la vida que comunicaba Jesús. Jesús, aquel fue solo el inicio de la fe de Simón Pedro. Tuvo que hacer un largo camino después y su fe se fue completando y madurando a través de sucesivas incomprensiones, huidas y negaciones que él tuvo que vivir en el futuro. El camino de la fe de todo discípulo o discípula cristiano está hecho de luz y oscuridad, de fidelidades gozosas, pero también de retrocesos e infidelidades dolorosas. El Evangelio de hoy nos enseña que la fe verdadera es un acto de libertad, un acto de libertad en el amor, que no nace de explicaciones claras y bien fundamentadas. Ahora ya me lo explicaron bien, ahora ya creo. No, la fe no nace de explicaciones claras y bien fundamentadas. Tampoco llega a perderse necesariamente con nuestras dudas y oscuridades. Muchas veces se fortalece más bien. La fe verdadera nace y crece cuando buscamos con honestidad. Cuando hay una insatisfacción dentro y buscamos. Buscamos el bien, la verdad, el amor. Así nace la fe. Cuando con corazón humilde, sin darnos cuenta, estamos buscando a Dios sinceramente. Tal vez no tengamos respuesta inmediata para todo lo que nos ocurre, pero tarde o temprano sentiremos que en el fondo de nuestro ser resuenan espontáneamente sin buscarlas como nuestras las mismas palabras de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.